Comenzamos con para Juanito Zanetti, de los temas norteños que traemos por aquí en repertorio Échale viejo Y dime si quieres que no me equivoques Pide melodías de cada semana Y dime en silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez te quiera la rosa más leía Y lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más sano del mundo No sé que tal vez esto te suene a suerte Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Puedes escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres que no me equivoques Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez te quiera la rosa más leía Pídeme lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más sano del mundo Yo sé que tal vez esto te suene a suerte Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres que no me pidas Pídeme si quieres la noche perfecta Puedes escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Eres más de lo que espero Si esposo como te dirán yo me desespero Si mis manos no me tocan siento que no me pidas Necesito justicia ya de todo el sentero Llena con tu gelabres Estos labios que te esperan ansiosos de besos Tan solo te animas a dejar el respeto Entenderías porque diamos tú eres mi universo Tú, solamente tú Tú, no necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Tú, te conocí de la nada Me muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Suena de ser Ahora que ya te animaste a ver tu rostro eres Vengo lleno de amantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Tú, te conocí de la nada Yo me muero por tenerte Yo me muero por tenerte Yo me muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú Te he prometido que te deberá Cuánto has querido que yo te supe dar Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás otro al altar Y llorarás, llorarás por lo que te he hecho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz cuando no te voy Puesto mío, conociste el amor No podrás ser feliz cuando no te voy Te he prometido que te deberá Cuánto has querido que yo te supe dar Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás otro al altar Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz cuando no te voy Nuestro niño, conociste el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor En un día de esto siempre suelo pensar Hoy va a ser el amor, hoy va a ser el amor Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojos azules que trabarán a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el mejor del mundo Por eso esperaba con la cara y te empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque tú sabes que me encantan estas cosas Me importa si es muy tonto, soy así Ya me parece mentira, aquí se está feliz Imaginando que vuelves a pasar el día por aquí Donde los viernes cada vez como siempre les alza Dice quieto y quizás sí Toma, 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 toma Estapando la noche de un bosqueso de sol Me pediste que te diera un beso Con lo barato que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Por hacer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano del corazón Y en la otra es cosas que ni tú entendías Por eso esperaba con la cara y te empapara Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque tú sabes que me encantan esas cosas No importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde vos vienes a amarte como siempre En la estanza dice quieto y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Y por aquí comenzando con la música Ahora dando un aviso importante por ahí compadre Siempre Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y si cada quien llega toda la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por recritarles nuestro amor? Es que al cerrar las puertas nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Y para ti conjunto invencible Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar